Hemos conocido dos presuntos casos también de agresión. En este caso, por un lado, una denuncia que ha sido ya admitida a trámite en el Ayuntamiento de Estepona. Y, por otro lado, también hemos escuchado unas declaraciones, en este caso al propio líder del Partido Popular, al señor Feijó, de un presunto caso también que señala a un senador y a un alcalde del Partido Popular, en este caso de Algeciras. Lo que estamos escuchando por parte del Partido Popular y del señor Feijó estos días es dando elecciones a todo el mundo. Luego le estamos escuchando apelar a la puesta en marcha de unos protocolos. ¿Dónde están esos protocolos? Porque creo que ustedes, los periodistas, se lo han reclamado en numerosas ocasiones y no aparecen. Luego, además, también hemos oído que frente a estos presuntos casos, el señor Feijó parece trasladar que no sabe nada, pero por si acaso le da la responsabilidad en este tema al Partido Popular andaluz. Y, además, también esta misma mañana creo que ha terminado una declaración diciendo algo así como que él no pone la mano en el fuego por nadie. Nos quedamos tranquilos con estas afirmaciones. El Partido Popular en Andalucía está trabajando en conocer de primera mano los hechos, pese a que no consta denuncia alguna en este caso, ni pública ni privada. Eso es lo que nos diferencia con respecto a Sumar y al Partido Socialista. Aún así, las partes han sido contactadas para conocer esas informaciones y en las próximas horas llegarán las conclusiones una vez que se pueda contactar con las partes que han sido citadas, según una información de la que, desde luego, no conocemos si se da la veracidad. Por lo tanto, seamos cautos. Y sobre el caso de Algeciras, que es una información que no ha podido ser contrastada hasta el momento, lo que hay que decir es que en el día de ayer el Partido Popular de Algeciras emitió un comunicado y nosotros, mientras el Partido Popular de Andalucía siga trabajando para esclarecer los hechos, yo poco más puedo añadir de lo que ya he dicho en mi pregunta anterior. Pues sí, se activó de manera inmediata, como no puede ser de otra manera, y se preguntó fundamentalmente a esas dos mujeres a las que usted ha hecho referencia y son ellas con las que se puso en contacto la dirección del Partido Popular en Andalucía, en Cádiz, para conocer la veracidad de esas informaciones y, sobre todo, que ellas pudieran expresarse. Y eso se activó ayer y, en el día de ayer, ellas desmintieron cualquier tipo de actitud que quisieran denunciar y la sorpresa por esas informaciones que salían. Se activó todo ello y, por tanto, se están dando lo primero, que creo que es lo importante, se les ha preguntado a ellas y ellas han afirmado que no tienen nada que denunciar y que desmienten cualquier tipo de acusación en ese sentido. A partir de ahí, yo creo que ya se ha activado y se ha recabado esa información por quien tiene que recabarla. Muy buenos días. Me imaginaba que íbamos a hablar de este tema y me parece bien hacerlo y empezar con esta cuestión. Lo primero de todo, señores del Partido Popular, es que resultan repulsivas y repugnantes sus risas y sonrisas cuando se habla de agresiones sexuales, cuando se habla de víctimas, cuando se habla de cuestiones tan importantes como estas que estamos tratando aquí. Esas risas que siguen ustedes exhibiendo desde la bancada del Partido Popular. Esas risas que son vergonzosas por parte de los diputados del Partido Popular. Lo segundo, señor Almeida, usted ya decidió, desde el primer momento, en el primer tuit que usted publicó, convertir el caso de una agresión sexual en un caso contra el movimiento feminista, un caso contra el movimiento feminista, un caso contra los partidos de izquierdas, un caso contra mí, un caso contra las dirigentes de los partidos de izquierdas. Usted viene aquí hoy a atacarme a mí, usted viene hoy a atacar al feminismo, a atacar a los partidos de izquierdas. Usted viene hoy a hacer un caso contra el feminismo, y yo les digo a los señores del Partido Popular que en una cuestión así todos tendríamos que ser serios, que lo que el feminismo ha defendido precisamente es que el machismo, que las agresiones sexuales, que las actitudes patriarcales son transversales a todos los partidos, que le recuerdo algunos nombres, que le recuerdo algunos nombres que creo que no tienen ustedes demasiado claros. Le recuerdo el caso Nevenka, que fue el caso en el que el Partido Popular intentó ocultar una agresión sexual de un alcalde a una concejalá del Partido Popular, pero también le recuerdo el caso de Juan Carlos Fernández, del Partido Popular, el caso de Daniel Serrano, del Partido Popular, el caso de Julio de España, del Partido Popular. Guarden silencio, por favor, guarden silencio, guarden silencio. Y los casos que asúmanlo ustedes, porque es exactamente lo que defendemos las feministas, lo que defendemos las feministas es que los agresores y los machistas están en todas partes. Y la diferencia, señores del Partido Popular, que están ustedes muy nerviosos, que se tranquilicen un poco y me dejen hablar, porque yo estoy muy tranquila, señores del Partido Popular. Porque la diferencia entre un partido de izquierdas y un partido de derechas no es cuántos machistas hay en él, es cuántas feministas se pelean para echar a los machistas en cuanto saben de la primera agresión, de la primera actitud. Esa es exactamente la diferencia entre nosotras y entre ustedes. La diferencia entre nosotras y ustedes es que se pasaron años tapando los casos del Partido Popular. El alcalde de Madrid por un tiempo de tres minutos. Hombre, teniendo en cuenta que me he pasado toda la intervención con una pandilla de hooligans gritando, me parece que me merezco terminar la intervención con un poquito de calma. Ya le hemos dado diez segundos más. Tiene el turno de palabra el alcalde de Madrid por un tiempo de tres minutos. Señora Maestre, lo repugnante no es la reacción del PP, sino su silencio durante todos estos años con Íñigo Arrejo. Lo verdaderamente repugnante es que ustedes lo sabían y le encubrieron. Lo verdaderamente repugnante es que ustedes no han actuado así para proteger a las víctimas, sino para protegerse a sí mismas, para protegerse a Yolanda Díaz, a la ministra de Sanidad, Mónica García, y a usted como máximas responsables de Más Madrid. Si hubieran ustedes querido proteger a las víctimas, no hubieran encubierto, como han encubierto durante tanto tiempo las conductas de Íñigo Arrejo. Y solo han condenado a Íñigo Arrejo cuando sabía que se las llevaba a ustedes por delante. Si no hubiera sido porque se las llevaba por delante, le hubieran seguido encubriendo, señora Maestre. Eso es lo verdaderamente repugnante. En las últimas 48 horas hemos visto como un diputado deja de ser diputado y además pierde todas sus responsabilidades políticas y orgánicas. Y además les diré más, han tenido ustedes oportunidad de escuchar, por supuesto, tanto a la vicepresidenta segunda, a la señora Yolanda Díaz y también a Mónica García en sus respectivas ruedas de prensa de sus partidos políticos, dar suficientes explicaciones. Pero además de esto, yo les diré, sumar es un partido comprometido en este país también con esa lucha por la igualdad y en esa lucha contra la violencia machista. Y desde luego, lo que vamos a seguir haciendo en lo que resta todavía de legislatura en estos dos, algo más de dos años y medio, como le decía anteriormente, es no salirnos ni un ápice de esa hoja de ruta que pasa por generar mejores empleos, más derechos y, por supuesto, seguir consolidando también ese proyecto de igualdad que queremos para nuestro país. Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad a todas las mujeres que han alzado la voz y que han decidido denunciar las agresiones sexuales sufridas. Y también todo nuestro apoyo para este duro proceso social y judicial al que se enfrentan. Todo nuestro apoyo a ellas frente a quienes, una vez más, vuelven a cuestionar a estas mujeres, vuelven a cuestionar a estas víctimas, vuelven a cuestionar sus relatos y vuelven a cuestionar sus vivencias y su forma de actuar. No vamos a participar del cuestionamiento sobre cuál debe ser la vía para denunciar, para contar lo vivido, porque la única respuesta es que la vía para denunciarlo es la que cada una de ellas elija, la que cada una de ellas sienta que es la vía más segura y es esa la seguridad que necesita la que se le da. Por esto van a contar con nuestro apoyo en este proceso, sea cual sea. Y nada más. Este caso lo que viene a demostrar es que ningún ámbito político, institucional, social, público o privado está libre de machismo y de sus conductas más extremas. Entonces, creemos que es más necesario que nunca, y más desde las organizaciones de izquierda que compartimos principios y valores feministas, trabajar para generar espacios de militancia y vidas seguros. Gracias.